¿Qué es el consumo de agua potable? Y ante cualquier incremento mínimo pueda ser coletar el sistema, afortunadamente las inversiones que se han realizado, no solamente las que realizó la empresa en mejora del servicio, sino también distintos organismos propios del gobierno de la provincia, han producido que tengamos una capacidad de respuesta superior que en otros casos y que podamos hacer frente a esa demanda. De todas formas, como vos decías, es complejo de hacer frente a la demanda en el caso de que todo el mundo consuma para el diseñador de piletas al mismo tiempo. Contra el mal de Chagas, eliminan más de un centenar de vinchucas en zonas rurales. Desde el Departamento de Control de Vectores y del Ministerio de Salud Pública, se vienen realizando visitas y evaluando las viviendas rurales de los municipios de Cerro Azul y Olegario Víctor Andrade. Como resultado de ello, se han capturado y eliminado más de un centenar de ejemplares de vinchucas mediante el rociado de insecticidas de las zonas afectadas. En la Chacra 113 de Posadas se esperan entubamiento de arroyo. Una vez más, los vecinos de la Chacra 113 de Posadas se vieron afectados por el temporal de la mañana desde que martes. El delegado barrial, Jorge Cañete, comentó en declaraciones a Canal 6 que son muchas las familias perjudicadas por el desborde del arroyo antonica. Asimismo sostuvo que se logró la decisión municipal de entubar ese sector para culminar con las damnificaciones. A pesar del tiempo, estamos con mucho optimismo porque a mediados de febrero se comenzará a trabajar en el entubamiento, indicó. Pero vale a contar que en su momento hubo muchas familias que ya se habían mudado del barrio justamente por este tema de las inundaciones. Creo que la afectación es en forma directa y también en forma indirecta porque cuando crecen, por ejemplo, los que tienen autos no pueden, y ni hablar los que van caminando, no pueden cruzar los arroyos, digamos. Sí, las casas, a pesar de que con los vecinos se han hecho algunos muritos de contención, digamos, o se ha implementado algún sistema de rampas o algún tipo de forma como para que no se inunde, pero cuando viene con mucha intensidad, digamos, la lluvia, es de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.